¿Fue justo o no fue justo? Opinando de los resultados finales del reinado internacional del café 2022. Empezamos con las pegadas, quienes no pasaron al top, sigo sin entender cómo Honduras no clasificó. Igual que Bolivia, que ganara un rostro divino, quien no estaba siendo excelente, tampoco clasificó al top. Y México, quien era grande favorita, aparte se pareció muchísimo a Andrea Mesa, tampoco la vimos en el top 5. Si hablamos del top 5, tuvimos de cuarta finalista a USA, una candidata muy bella. Por un momento pensé que llegaba a ganar, pero con esa traducción pésima que le hicieron, este concurso siempre hace lo mismo con las candidatas que no saben hablar español. Les hacen una próxima traducción y nunca ganan. De tercera finalista quedó El Salvador, como lo dije, claramente ya iba a llegar al top 5. Pensé que iba a ganar, ese vestido que lució ella en la noche final estaba preciosa, lo hizo muy bien, pero lastimosamente su respuesta no fue la mejor y bueno, eso le causó la corona. La segunda finalista fue Colombia, obviamente que le iban a meter, era el país sede. Una candidata que no impresionó durante la competencia, opino que su puesto era de Honduras, incluso de Bolivia. Ella no merecía el top 5, pero bueno, su respuesta tampoco es que fue muy buena. Y bueno, el top 2 fue Brasil y Venezuela. Venezuela sabía que iba a ganar desde un principio, lo dije en mis hot picks, ella puede ganar Brasil, una sorpresa. No pensé que iba a llegar tan lejos, la virreina fue Brasil. Ismaelis tuvo una excelente participación, ese vestido era precioso. Luego de 5 o 6 años volvió nuevamente la corona a Venezuela, la quinta corona para ese país de este concurso, se lo merecía. No saben, es una leyenda en los concursos, ella apenas hace 6 meses se coronó como Miss Mesoamérica International y ahora reina del café. O sea, que es decir, que tiene dos títulos en manos actuales. Súper contento con el resultado, muy merecido, el top 5 pues una candidata que otra que no lo merecía, pero bueno. Y el concurso pues aburrido, largo y sin mucho entretenimiento que digamos. ¿Ustedes qué opinaron de los resultados? Comenta acá abajo y sígueme para más.